El estreno de La Voz México 2018 está cada vez más cerca, y aún sin dar inicio ya está causando polémica. Cuando se dijo que La Voz México regresaría a la pantalla chica, se desató revuelo porque la conductora del programa es una estrella de redes sociales y no de televisión. Se trata de Lele Pons, quien fue señalada de ser grosera. La acusación fue hecha por una participante que ya pasó por todos los filtros. La joven, identificada como Alexander Balvanera, de 21 años, declaró para Diario Basta. Que Lele Pons se comporta poco amable en las audiciones del programa de Televisa. Ella despreció a los participantes, no les da autógrafos, ni se quiere tomar la foto con ninguno de ellos. La chica calificó a Lele Pons como odiosa. Lele Pons es odiosa, a mí nunca me dio fotos ni autógrafos. Trata a la gente de la ver dólar por ciento y ella dice que te presenta, pero por cordialidad te debe de dar un abrazo, o un saludo, pero nada, ni te desea suerte, a mí casi me dijo, si quedas bien y si no pues también. Finalmente, Alexander Balvanera señaló que a diferencia de Lele Pons, los coaches de La Voz México se portaron muy amables, y destacó Carlos Rivera es el más atento de todos. La próxima edición de La Voz México se estrenará en octubre, y los coaches son, además de Carlos Rivera, Anita, Malumi y Natalia Jiménez. ¿Qué opinas del supuesto comportamiento de Lele Pons? Así como ellos tú también puedes ser parte de Almohadilla La Voz México, ven a Televisa Santa Fe. Almohadilla FelizDomingoPic.twitter.com barra VVHSGQVS8F, La Voz México, arroba La Voz México, april 29, 2018 fuentes, el debate, el universal y diario basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook.com